¿Conocen a esa mujer? No, no la de los espejuelos, la otra, la del pelo largo. Ok, esa es Mariela Castro, hija de Raúl Castro, ahí al lado de ella. Te voy a enseñar la casa lujosa de ella, mientras el pueblo muere de hambre y la casa se le está cayendo. Aquí te voy a enseñar la casa de Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Aquí está la entrada de la casa, que está en La Habana. Ok, ya te voy a enseñar el mapa de dónde se encuentra. Aquí está. Por supuesto la casa está ubicada cerca de la casa de los gobernantes Fidel y Raúl Castro. Pero aquí está la casa. Por supuesto todo aquí es turista, turismo, porque es un centro muy popular, cerca del punto cero. La casa de Mariela, como le dicen, la villa de Mariela, es algún tiempo del año está disponible para renta. Así que si quieres vivir, ir a Cuba y la visita y rentarte en la casa de la hija de Raúl Castro, pues ahí está la casa. Una mansión inmensa con piscina y todo de lujo. La hija de Raúl Castro. Como verán aquí, ya que estamos aquí en esta área, van a ver todas las otras casas inmensas, mansiones que hay aquí, que todas son de dirigentes comunistas de la tiranía. La hija de Raúl Castro. La hija de Raúl Castro. La hija de Raúl Castro. Gracias por ver el video